Vale, ¿qué? ¡Lol! Y si chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y bienvenidos a un nuevo vídeo de la estúpida serie de mods, y esta vez estamos con Hippo, porque Hippo es el puto abondido a los audios Hola Hippo. Hola chichica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, hoy vamos a sacar a ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Mira, mi dinosaurio, vale, se va a llamar Simba, chaval, ¿cómo te quedas? Vale, Simba, vale, tenemos otro dinosaurio, el cual Exi ha matado, por si no lo habéis visto A ver, no lo ha matado, os pongo en situación, ¿vale? Estaba yo con Hippo y estábamos pues con eso, ¿no? Pues con un dinosaurio y demás, y de repente te has hecho daño, y de repente pues el dinosaurio se ha puesto a las vacas y el pobre Ignacio, ¿vale? Se llamaba así le ha bautizado yo con el nombre pues se ha puesto en medio y de un espalazo ha muerto, o sea, yo lo siento mucho así que bueno, yo intentaré pues hacer más con mi bueno, pues con Hippo y tendremos hijos entre los dinosaurios que tengamos él y yo, entre Simba y su Ignacio pues habrá un hijo que se llamará Eustaquio, por ejemplo así que básicamente eso entonces para más serie de mod, chicos quiero un reto de control likes, un reto suculente ¡Cinco mil! ¿Qué? ¿Tú crees que llegarán a cinco mil un likes? ¡Claro compañero! Yo confío en ellos, así que esto vamos para allá, entonces, lo primero que hace falta es el analizador, ¿se llama o cómo era? Es el analizador, sí para ver si suelta ADN, vale, te digo necesitas cuatro de hierro, una reliquia una reliquia y un biofósil vale, ok, lo tengo por aquí todo esto lo tengo por aquí, esto aquí, vale una reliquia y un biofósil vale, ahí está, perfecto vamos a hacerlo por aquí rápido vale, más, más, o sea lo bueno de esto, o sea, menos mal que hice... así no era, ¿verdad? no, ¿cómo era esto? Son dos de hierro a los lados cuatro, y otro dos de hierro a la esquina o sea, derecha del todo, dos de hierro izquierda, dos de hierro un biofósil biofósil abajo y la reliquia arriba si lo hice bien, bueno, menos mal que ahora, que busqué o sea, que busqué un montón de cosas de estas para hacer, ¿vale? para, por decirlo, para hacer las máquinas y demás, porque yo los fósiles en verdad los iba a dejar de lado, o sea, mi pues, lo que me gusta a mí es lo de la magia lo del este, ¿vale? lo de Soundcraft, pero, pero no sé, realmente como vi lo de hipo, dije, ostras, mola yo quiero hacer un dinosaurio y quiero llamarle Simba así que, bueno, pues por eso entonces, sí, pues, cuéntame un poco cómo va esto cómo funciona esto, a ver vale, yo he hecho otra máquina, ¿vale? para que vaya esto más rápido vale, primero de todo, vente a este cofre que aquí tienes los biofósiles y las reliquias vale, pilla las reliquias vale pilla las reliquias, las plantas también, píllalas ¿plantas? ¿qué plantas? las plant fósiles vale vale, vente para voy para allá en uno, en uno pon el biofósil ¿dónde lo pongo? ¿en el este? en el grande, sí, en los... sí, en el 3x3 vale, ahora veis que la barra se está analizando y ahora veis que va a soltar ahí una cosa y puede tocar ADN, arena eh, arena, ¿qué puedo...? bueno, ahora lo vas a ver pon, pon, arena, pon más, ¿verdad? pon unos cuantos ah, vale, vale, vale en este aquí pon las reliquias las reliquias, vale ¿de aquí qué te puede tocar? ahí te puede tocar una espada sagrada que lanza rayos o el casco mío ostras vale, o sea, lo importante es que me toque un ADN de algo de bichos, ¿no? por así decirlo ah, sí, exacto de dinosaurio lo importante es solo ADN vale, ¿qué? ¡Triceratops! ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Simba! ¿cómo va a crecer? ¡Madre mía, Simba! un triceratops vale, y te ha tocado un cuadro eso es un cuadro ¿un cuadro en plan de...? te voy a regalar una cabeza, ¿vale? y esto... tiene una cabeza de... de skeleton ¿esto qué es? what the fuck es fuel, tío o sea, es... es como carbón esto ¿ok, hipo? o sea... mmm, sí sí, es carbón es carbón o sea, que no te rayes que es lo mismo vale, o sea, que esto... ¿qué? otro ADN ¿de qué es? eh... ni idea es... comp... bueno, sí, otra ADN es como el mío más o menos como el mío como el que hemos sacado vale, pues tendrán hijos entre los... nuestros hijos digo... dios sabios vale, ok entonces... ¡oh, espada! ¡oh! ¡la espada! ¡la espada sagrada! vamos a llevarlo a mi aparato ven vamos, vamos, pero... ¿esto quita mucho o qué? eh... lanza rayos, tío ¿qué dices? claro, cada vez que pegas un golpe además de hacer daño con la espada lanza un rayo ¿pero al tío? ah, sí, sí, al tío what the fuck? dios, 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 dios esto es mucha suerte, ¿no? pilla, pola ahí, pola ahí ¿dónde? ¿aquí? sí digo, aquí no, en la mesa, en la mesa, en la mesa oh, dios mío, ¿en serio, tío? vale, ahora déjalo ahí que se vaya haciendo y mira, enseña a tu dinosaurio vale, aquí está ¿el mío? ostia, está más grande, ¿no? ostras, ha crecido, desgraciado míralo dale pan, dale pan, toma dale pan ¿lo come? sí, sí, lo come, lo sigo comiendo es herbívoro vale, pone que está full ya en el chat vamos a ver, espérate tengo aquí para darte de esto no, no, pues no quiere no, solo quiere pan y de hecho ya está full ya ha crecido, mira ahora tiene como cuernecillos por los lados está creciendo, tío está creciendo este es el tuyo porque resulta que si le dio de comer el maldito vale así que el tuyo me pertenece oh, 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 oh este te lo quedas tú no, no puede a mí ya no me hace caso tendría que matarlo y no lo voy a matar pobrecito ¿y si compartimos granja de dinosaurios, hipo? cada uno de los suyos, ¿no? mismo, ¿no? sí, pero compartimos granja ¿cómo lo ves? bueno, sí, ya veremos ya veremos la ocasión no, porque es que ya te digo a medida que vayan pereciendo los dinosaurios imagínate que tengo yo un Velociraptor o un Tiranosaurio Rex joder como estén todos juntos se revientan oh, dios pero son entre ellos son agresivos ¿seguro? sí, sí, sí son agresivos entre ellos vale depende, ¿no? donde vas a la espada la espada va a tardar por lo menos 10 minutos así que por eso vamos a seguir haciendo aquí cosas ah, ok, ok yo digo eso lo digo porque Kornar, ¿vale? tiene una espada de flame de Shardness 4 y te revienta de un golpe o sea, yo antes he ido a visitarle y como era... no ha tocado otra espada vale, ahí está para ti compañero ¿serio? sí, ha tocado otra espada vale, perfecto y como contaba como era una visita pues no deseada ¿vale? para Kornar pues ha decidido pues bueno pues darme un golpe y me ha reventado la vida o sea, me ha reventado la vida por lo cual su espada quita más que la mía en 80 años por lo cual esta espada con los dinosaurios puede hacer que matemos a gente chetada como Manu, Kornar y demás y eso pues puede demorar mucho que sí porque lanza rayos tío y quedas uno no creo que haya protección de rayos ¿sabes lo que te quiero decir? exacto y encima he descubierto que se pueden hacer andamios que esto sirve básicamente para construir me explico tú cuando haces tu casa pues pones bloques para llegar arriba ¿no? y esto básicamente lo que hace es que lo puedo romper en un segundo veis que tarda nada en romperse y encima el bloque te lo devuelve o sea, vas súper rápido haciéndolo veis que es súper rápido yo que sé pues aquí construyes con con piedra y demás y luego bajas y es el segundo o sea, no tarda nada y es como tierra pero más rápido ¿no? y mola vale, la espada creo que ya estará ¿eh? vale, ok esto me lo quedo yo esto por aquí perfecto vamos a hacer la siguiente máquina ¿vale? porque no tenemos los materiales suficientes ahora Easy y yo nos iremos de aventura no tenemos los suficientes materiales pero vamos a hacer la siguiente máquina ¿vale? sí que es la de es la que hace que analice los los ADN para que se hagan huevos ¿sabes hacerlo? eh, nope dime cómo se llama vale, necesitas cuatro de cristal toma necesitas un cubo de agua vale ¿cómo se llama la de esto? la máquina y tres de hierro eh, no me acuerdo ahora es uno pero vamos, te digo el crafteo exacto ¿vale? porque me lo sé de acuerdo vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, en la mesa en los tres de abajo pones pones hierro vale, ya está vale, ya está vale, te necesitas también eso toma, te lo he tirado ya eh, cristal en ambos lados o sea, la derecha en la esquina derecha y medio derecha ya está en el otro lado también el cubo en el medio y arriba el tinte verde ah, ok vale, ya está listo y esto lo pondré pues por... no, 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 ahí no, ahí no, ahí no esto te suelta agua y te puede romper los cultivos me suelta agua si sale, si sale mal o sea, si sale fallido ajá te rompe y suelta y suelta agua vale, pues aquí, ¿no? vale, pues ahora ahí deberías de poner lo que es el ADN vale vale, el ADN está por 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 aquí pondré el de... triceratops triceratops, tío sí, 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 sí madre mía y le falta esto ¿cómo se llama? lo que hay que meterle aquí el... eh... sí, pero no tienes ninguno ¿con que le ponga la... la cabeza de escribir de vista ya sirve o qué? no, no, no necesitas... necesitas el específico el biofossil necesitas biofossil vale, vamos a buscar entonces exacto nos vamos a ir a aventura y al final supongo que del episodio pues ya lo empezamos a crearnos vale ah, por cierto, Ipo tú tienes... espérate, espérame porque me quiero hacer rápidamente un pico de... de bueno 1 o 2 de iron porque siempre me quedo sin pico es más debo pillar diamantes pero es que claro como hay tantas cosas tantos minerales como que... veo mineral, lo pillo veo otro, lo pillo veo otro, lo pillo y en media hora tengo ya el inventario petado a cosas tengo que irme para casa y ya se me olvida de lo del diamante y a otra cosa y no puede ser, lo sé pero es esto que pasa siempre así que Ipo voy a recoger mi espada vale la voy a probar contigo compañero pero es más esta espada se puede encantar porque ya sería la... la leche, vamos no, creo que no, eh yo creo que ya está... ya está hecha está aquí, está aquí ¿dónde? Dios ponte la mano Dios ¿cuánto tiene daño? 6 de daño tiene venga, venga espérate, aquí no, aquí no vale, vale no voy a hacer que me queme algo o lo que sea que te rompa aquí... ok vale, ¿cuántos tiene? 250 me ha quitado un montón ¿qué dices? si no ha quitado nada me ha caído rayo a ver, tíramelo a ver si hago yo que funcione eso que te mata, que te mata no, 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 no no tira rayo oh ¿por qué no cae los rayos? malditos ah, vale no sé a ver tengo ni idea a ver, tíramelo ahí lo llevas ¿y esto qué es? what ¿esto para qué sirve? vale no sé, para nada vale te mata Ipo, te mata no hace nada, ¿verdad? no, qué raro espérame a ver pues no, qué raro no lo entiendo lo bueno es que se podrán cantar, supongo no sé a lo mejor a lo mejor está desactivado los rayos en el servidor o lo que sea buah esto tiene pechera y demás, me dijiste, ¿no? sí, creo que sí pero eso ya eso ya no sé hacerlo yo, eh la verdad, eh vale, pues ya ya lo veremos no te rayes vale, pues vamos yendo ya si quieres tipo a lo que viene a ser la zona de de la mazmorra, ¿vale? voy a tirar todo esto porque realmente no lo quiero vale eh a ver, un mechero por si acaso eh me voy a reinar me te he transportado te hago TP a mí o... espérate, espérate eh 3, 2, 1 eh y me puedo hacer TP ya vale, ok, listo y bueno chicos eh el otro día, ¿vale? corrimos un montón veis que tengo aquí un punto mío que es el de la mazmorra que lo ponen aquí mazmorra y encontramos bueno, mi casa está para allá a 3.000 bloques, ¿vale? a 4.000 casi y encontramos esto, ¿vale? una mazmorra cual pues queríamos explorar Hipo y yo así que en este episodio lo haremos, ¿vale? dicho esto Hipo ¿estás listo? voy a tirar cositas tío que veo que no me sean útiles vale, pues yo también, ¿eh? entonces aquí puede haber de todo o sea, bloques de esmeralda bloques de diamante ¿te imaginas bloques de diamante? madre mía, madre mía, madre mía sería la clave Hipo vale vamos antorcha vale, llevo antorchas yo no tengo antorchas, ¿eh? bueno, si voy contigo al lado ya está listo así que guay vale, entonces esto tiene distintas salas Hipo vamos por... uy, matrimonio matrimonio? no, de momento ups vale, vamos por aquí ok, let's go vale, vamos por aquí, venga de hecho las vallas creo que se pueden explorar a ver... eh... sí vale, ok entonces, déjame un segundo Hipo que haga cosas porque... las vallas eran... necesarias para un crafteo vale, ahí vienen, ya vienen oh, si son mirando, son mirando vale, dale amor, dale amor, dale amor, Hipo, dale amor dale amor para que... oh, botas que te dan te están encantadas, ¿verdad? eh... sí protección vale es que creo que las vallas, ¿vale? eh... te dan un crafteo que era muy importante no sé cuál era, a ver si me sale por aquí eh... 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 no sale, bueno, en fin era un crafteo, me acuerdo yo de... de... de esto de... de algo importante no sé el qué, pero... era algo... ¡ah, sí! vale, de hacer la mesa de encantamientos, ¿vale? el recogedor de XP o sea, es como que hay un banco de XP, por así decirlo Hipo, ¿vale? que con la mesa de encantamientos como que te... le pones una... otra cosa y te hace una especial por así decirlo, mesa de encantamientos que la tiene Corner y ahí le pones una trampilla con esto una trampilla de barras de hecho creo que es así el crafteo, a ver... la que te quita los niveles sí, y con esto te quita los niveles por lo cual creo que es mucho mejor ya que voy con 40 más o menos y no quiero eh... como por así decirlo gastarlos eh... vale, aquí tengo el spawner voy a romperlo rápidamente a ver, para alumbrar esto o sea... pues sean torchas vale, ¿qué hay en el cofreipo? carbón madera carbón picona torchas para que podáis ver un poco perfecto vale, vale, vienen, vienen vale, ok, voy a tirar la caca porque tengo mucha y no quiero nada de esto o sea... vale, me quedé sin espada mmm... eh... hierro, sí, tengo hierro ostia tío, me rodean por ambos lados eh vete, vete, yo estoy aquí uy, el fuego no, no, no vale, ok, fuera te rodean, ok, no importa ven aquí pequeño ven aquí, ven aquí vale, necesito, necesito que me tires otro hierro por una espada toma what? Dios eh, toma hay un montón eh hierro, uno, dos ahí lo llevas gracias vale, está muerto, muerto, muerto llevan un montón de armadura eh o sea... oh, espera, espera otro, otro, otro oh, no puedo prenderlo y con este... vienen un montón eh, vienen un montón, vienen un montón muévete, muévete o sea, no me deja prenderlo pero, pero bueno o sea, creo que es porque no tengo el... el nivel de magia muy avanzado aún vale, estos mueren ya, eh oh, madre mía madre mía, cuánta voz les doy oh, suelto hierro vale, tengo un spawner, tío en la mano ah, roto, ¿verdad? eh, ¿qué hace esto? voy a reventarle la vida es que no me deja... oh, tío porque no tengo nivel, o sea what? patata, patata para cultivos, hipo cuidado madre mía, tío yo tengo zanahorias dios a ver, voy a tirar todo esto porque... es que no quiero todo esto, tío realmente, o sea no lo quiero, no lo busco no lo deseo eh... el pan lo quiero esto fuera la arena fuera vale, venga, hipo ¿me sigues? vamos por aquí te sigo vale, aquí está el spawner yo también ok, píralo tú ese hipo voy a romper el spawner ok, ahí está y el pequeño va a morir vale, muerto, eh perfecto entonces, eh... un libro píralo tú si quieres yo no necesito libros una tarta suculenta y pan bueno, pan que lo quiero y ya está importante ostia, eh, eh, ostia la parte de la rata cuidado, cuidado, cuidado vale, voy a iluminar esto rápido vale, ahí está dale caña dale caña dale caña ¿cómo se llama? no sé qué esqueleto no sé qué... es un jefe, es un jefe porque queda... tiene mucha vida, eh 5... muerto, vale eh... no, no, no hay otro hay una mina aquí debajo, eh oh, 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 oh lo que encontré lo que encontré ah, sí, buena, buena eso es para la experiencia píralo, buena, buena, buena sí, 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 vale voy a etiquetar esto vale, ok volvemos a la mina hipo vale volvemos ok, let's go si encontramos fósiles eh, pero no las has pillado ah, vale, las has pillado vamos a pillar los fósiles hipo importantes vale, reliquia ok, me hacen falta bastantes porque... de estas cosas así que voy a intentar... me voy a araña no, verdad, vale debo tirar muchas cosas como esto, como esto esto es de Soundcraft así que no como hay que poner roto no me quiero esto... tengo muchas cosas que son que no me son útiles y debo tirarlas o bueno, darse las ahí por si las quiere a ver que me dio un hueso no quiero huesos, tío o sea, no quiero huesos vale, ¡Dios! ¿esto qué es? ah, la mamorra pico de piedra sí, pero es una mamorra porque mira, ahí abajo hay algo rojo, tío como una especie de nether, tío ¿vamos? vamos no, pero has puesto agua mejor te cargas la zona no hipo, hipo corre de p, corre de p corre de p, corre de p no mueras te he matado de un golpe no, no, si yo estoy vivo vale what the fuck me ha matado de un golpe de un golpe ¿y dónde está tu tumba ahora? ahí abajo cayendo, está cayendo con el eso vale, vale, vale eh, dame bloques, porfa yo rompo la tumba eh, alumbra, porfa que no veo nada alumbra, alumbra vale voy, voy, voy au vale, lo tiro, lo tiro escóndete, escóndete escóndete, escóndete pon luz, porfa corre vale, dame un pico y bloques espérate, espérate espérate, espérate espérate, espérate pongo un bloque debajo de la tumba vale vale, ya está ya ahora salte porque si no pillas todo vale, ahí está perfecto dios, o sea espérate, espérate ok, ok ya está, ya está eh, vale pues ya lo tengo todo casi todo o sea esto por aquí me ha reventado un golpe el bicho este o sea, what the fuck, tío eh, lo he visto toma tu ah, vale, esos son niveles niveles vale, esto es por aquí madre mía la moto oh, me dio cosas monedas, oros cosas vale, o sea, tengo demasiadas cosas ya ves, es que no doy abasto pero en fancraft tengo mi libro tengo mi libro perfecto mi pico o sea wow realmente wow o sea, ya habéis visto que que dios mío vale, y pues vamos abajo o que uy, cuidado con este tipo que este tío es de la caña o sea, este tío es de la caña y eso no puede ser ah, vale, ahí está muerto ya está son todos fritas, eh, por si quieres yo he hecho ah, ostia, aquí hay una mamorra, eh sí mamorra ostras ostras me ha quitado, mira, mira ¿cuántos hay de estos, tío? vale, voy a quitar el del medio parece ser mira por aquí abajo porque no he sido más ostras no, 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 no vale, o sea este es el zombi de antes, eh aquí está, ¿dónde está el zombi de antes? no puedo, no consigo a ver si tía, esos zombis muy fuertes, eh vale, vale, vale los he quemado, eh, los he quemado están todos quemándose, dios o sea, esto es ostia, ayuda arriba, arriba ¿dónde, dónde, dónde? 4 no, no, no no, no, no sal, 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 sal no fuck, 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 fuck fuck, 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 fuck fuck, 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 fuck dios, dios, dios o sea, esto es muy heavy no, no, no esto es muy heavy, tío o sea ¿cuántos hay? o sea dios aah vale madre mía, o sea dios mía, por favor mi amor oh, que... ¿y este agua que le pasa? ¿está bugleada o qué pasa, tío? dios, tío, en serio o sea qué hardcore espérate me voy a tomar esto, tío vale, ya está ya voy con el gamma puesto por así decirlo esto no lo quiero dios, es que me estoy reinventando la armadura, tío vale, ¿dónde voy? espérate un segundo porque me estoy quedando sin armadura y esto no me gusta, o sea no me gusta nada es que tengo demasiadas cosas o sea, realmente me lo miro y digo ¿qué hago yo con todo esto? o sea, eh, no, no, no no, cago en todo ¡muele, pequeño! ¡muele! rubí, he encontrado rubí ¿rubí? sí no joder, tío, madre mía hay que romper los spawners, eh ¿dónde estás? aquí donde antes ya estoy, ya estoy claro, es que hay spawners por aquí dios ¿esto qué es, tío? o sea what the fuck madre mía, esto es muy heavy o sea dios vale, a ver, eh, necesitamos ¡no, no! uff, eras tú vale, qué susto me has dado, tío pantalones es que, los míos los tengo rotos ya, casi, tío hay un montón de esqueletos venga, ahí abajo qué cagada, mi cagada la cagada del siglo, loco ¿te has caído? sí a ver yo sé es, es flipante, eh lo que hay ahí abajo, eh, sí no sé, antes yo he puesto ¿cómo se dice? he puesto uff, que sé no, 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 no hay como 30 zombies ahí abajo, eh es que antes puse dios, es muy heavy esto dame, dame dame una espada y bajamos, y bajamos haciendo puente dame una espada ¿en serio? otro, otro, otro no tengo espada ¿no tiene ni hierro para ser hierro? sí, hierro sí tengo dios, que no mueren, o sea, están dios madidos zombies vale y no puedo servir, en serio mira, 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 mira mira el mapa, eh mira el mapa, en los zombies adiós vale, cuidado con esto es más, voy a darle voy a darle a voy a darle un secondín porque, porque creo que muero, o sea dios, 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 dios corre, 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 corre vete, vete, vete oh, a medio dios, o sea es muy heavy esto hay que venir con mucha gente aquí, eh hay que venir con Manu con Kornar con Laura con Ario con quien sea con Masi, con todo el mundo y hay que venir aquí con gente, eh porque cuidado, eh o sea, fuah mucho cuidado con lo que hay aquí o sea, dios mío madre mía, chicos vale, todo es por aquí con lo que sacan es que no es normal ya está mate al arquero hay otro aquí encima what? vale este ya debajo, eh, hipo cuidado no lo quiero no, el Zancro si lo quiero dios, que difícil este capítulo perdonadme, vale pero está siendo complicado no, es lo siguiente, eh buah, está siendo muy complicado ¿esto qué es? rubi, píllalo ostia voy a tirar esto se mata, eh no ¿dónde estás? joder es que hay un montonazo tío, o sea no, 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 no no mi tumba de puta uuuu costa espera, espera, espera dios, 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 dios o sea, esto, esto, esto está siendo muy hardcore, tío o sea, a ver, a ver, a ver ¿cómo diréis? ¿cómo vas a volver? primero voy a pillar hierro para mi spade para la de hipo, ¿verdad? o sea primero, primero, primero vamos a volver a casa vamos a hacer full hierro y volveremos a por todas o sea tú estás pidiendo esto, hipo o sea, madre del amor hermoso vale, hipo, yo estoy en plan casi full, eh eh esto por aquí y me voy a la espada rápido vale, corre, corre, corre por aquí o sea, me han reventado de tal forma o sea, me han violado o sea, me han violado me han violado dios, vale entonces, eh, necesito eh, bloques importante mmm, por aquí eh, pico de hierro también eh, tengo mal hierro por aquí encima creo no, no, tengo silvering esto que es lo mismo básicamente vale, eh, me hace falta por aquí más palos palos, palos, palos aquí tengo yo no tengo, eh yo no tengo hierro ¿no? buah, pues yo tampoco, eh no me queda ya tengo cara o sea, tengo para cocinarlo ¿sabes? no, pues eh, haz tienes de de silver o algo así tienes de de tin o de, o sea, hay distintas esto de, para hacer armaduras, por así decirlo eh, tengo ser turquoise y no, pero esto no creo que sirva para, para hacer hay como distintas eh, distintos minerales que te, que te, que te dejan hacerlo o sea ¿pero tú has muerto también? ¿moriste igual que yo? sí, 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 claro, claro a mí me han reventado ahí abajo pero de una manera que, vamos vale, escúchame eh, ¿dónde está tu cofre de cosas? de, eh... abajo, el de hierro está abajo o sea, ahí abajo, ahí abajo del tubo uy, perdón, sí aquí, aquí, aquí Dios vale, eh, el de hierro solo y y el de otro vale, mira, con esto a ver, eh, si puedo hacer algo con esto eh, no, con esto creo que espada solo, ¿verdad? sí, espada, bueno, toma, espada y pico también te hago no, espada tenía, tenía espada ya ah, bueno, pues te doy otra cosa de estas a ver, toma, esto es tuyo y... creo que con esto vale, pues nada, cocina el, el silver ore y el otro y el... no, ya está cocinando hierro ah, bueno, todas formas con esto creo que también, eh deberías cocinarlo porque te da también cosas y no tienes... ¡oh! ¡oh! esto, hipo, te da para hacerte una pedazo de... a ver creo que esto es solo para pico, eh igual, ¿no? igual me equivoco pero creo que... es que con lo de eso sí, con lo de eso sí, es para... es para... es para hacer pico haces una pedazo con esto que te aguanta un montón es como un diamante esto no, 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 con esto pico mejor pero, hipo, eso te aguanta como dios o sea... ¿me entiendes? vale, o sea, esto cocinado no he esperado confianza pero bueno, venga hazte un peto de eso, hipo vale, esto está muy OP ¿te hiciste el peto? sí vale entonces, eh hay que ir ya, hipo, eh o sea, hay que ir ya porque... uff me da un miedo ir sin mis cosas, tío me da un miedo o sea, vamos, venga let's go ¿listo? no, pues me da más... me da más probabilidad, eh o sea, más durabilidad me da lo otro, eh pero bueno pero esto igual te protege más vale, yo creo que estoy listo ya, eh venga, vale, let's go, hipo cuando quieras, lanza el TP y vamos para abajo y a ver si esta vez, pues, intentamos eh, mínimo recuperar la... la... recuperarla esto y ya está, ¿vale? aquí tienes tus cosas también guau, es que... ha sido muy hardcore, o sea nos han reventado de una forma uff vale, tipo, yo estoy ready, eh yo también venga, va pues en 3, 2, 1 lanza oye vale, voy a pillar un poco más de hierro vamos a pillar un poquito para hacernos el cubo vale, mirad la espada que tengo ésta es la espada ¡Dios! ¿cuánto saca? eh, 6,75 vale y esta saca... vale, saca máscara de hierro, eh venga, vamos venga, vale, let's go dale, dale, dale vale, tengo que ir allí, espérate ok con el wait point con los wait point vamos sí, que es un mod de... un mod de... teletransporte que te permite ir a las... a los wait point que tienes guardados así vale, ya está, no te muevas vale, estamos aquí ok mi tumba dónde estaba, tío o sea, quiero entrar, cubrirme ¿está ahí abajo seguro? vale, la veo, la veo, la veo vale, pero vamos a hacer entrada por otro lado una sola que no sé por abajo, tú por abajo vente por aquí no, por aquí no hay que ir más bien por aquí abajo vale, por aquí por aquí ok en teoría vale, hay esqueletos por aquí eh... hay fantasmas, por así decirlo de nuestra muerte o sea... el esqueleto este que tiene como brazos tierra aquí uff uff hay que bajar por aquí ponme luz no tengo antorches, eh vale, tenemos dos opciones avanzamos y corremos y nos tapamos vale vale, 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 vale no, no, no hipo, sal, hipo, sal sal, 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 sal hipo, sal uff justate esto, eh o sea, what the fuck eh, peto de hierro que me pegada, tío no, no que hay un montón que no mueren wow, 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 wow hipo que son inmortales los le pismas, tío oh no, muere, muere, muere el último, el último, ya está ya está, ya está apártate, apártate que salen más que... ¿de dónde salen, tío? ah, son los tuyos no, 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 no hay un montonazo de le pismas eh, que salen más ya, no, no, joder tíralos al lado que se reproducen, loco sal, 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 sal what the fuck los le pismas, tío o sea por favor que salen más cada vez ¿cuántos llevo ya muertos? ya, ya, o sea tranquilo, tranquilo joder, me voy aquí que me está disparando el bicho este, tío su madre, o sea madre mía, tío, de verdad que estrés con los le pismas con los zombies con los zombies es que es todo de le pismas ahora que lo veo, o sea es todo con le pismas, hipo y un bicho por ahí disparándonos madre mía, o sea simplemente wow vale, hipo, tú vas aquí vale, ya está tengo cosas tuyas, eh eh, what the fuck ¿quién me da, tío? no, 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 no yo estoy vivo pero ¿cuántos hay, hipo? ya está, se acabaron se acabaron me te he encantado, tío wow vale, vamos por aquí, hipo vamos a hacer como un peli ¿viste un tono completo de diamante? o, 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 o ¿tienes lava? lava, no lo he hecho sin cubo pero molaría tener lava, la verdad, eh vale, pues los estoy matando a todos, eh DIOS hipo, no sabes lo que hay aquí, o sea voy a intentar matarlos con críticos vale, vale yo los estoy matando a todos por el mago hay un montón y ahorita arriba vale, vale, vale ok, ok ok, ok, ok ok, ok no, le pismo es no, por favor no, 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 no ¡ifo! anypo, para, para, para que no soy yo, que no soy yo, que solo le pima hay un montón, tío, de cosas, o sea No, no stage... tapa 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 ¿qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ven, corre, tapa, tapa Ya está Joder Madre del amor Hermoso, ¿verdad, Ipo? Qué complicado es esto Voy a comer ¿Tienes comida todo esto? Sí Dame un poco, porfa No, 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 no Recupera Te he tirado bien comida, ¿eh? Hay que pasar Tío, hay que llegar a la tumba como sea, Ipo O sea Como sea Madre mía, que piso más hardcore y más largo, tío O sea No me podéis quejar por esto, ¿eh? O sea Dios Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Vale, estoy pidiendo las cosas ¿What? ¿Vas le pismas, tío? ¿Qué me estás contando? Vale, muerto Esto explota, esto explota, esto explota Boom ¿Dónde estás, compañero? Aquí, corriendo Vale, hay que empezar a tapar cosas O sea Donde no vayamos, tapamos Vale ¿Vambi con peto de Con pantalón de? Dios Dios Vale Vale, he vuelto aquí, he vuelto aquí Hay que llegar a la tumba, Ipo A la tumba, a la tumba, a la tumba ¿Dónde estaba? Vale ¿Qué hay? A ver ¡Oh! Libro contra proyectiles Acer oscuro Enderpearls Vale ¡Ayúdame, ayúdame! ¿Qué? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí en fuera solo quedan estos Solo quedan estos dos Ok Vale, uno muerto Otro está en camino ¡No! ¿Quién me ha dado? ¡What the fuck! ¡No, no, no! Vale Hay que cerrar el techo Hay que cerrar el techo Dios Vale, cuidado Vale, techo cerrado Ya no pueden entrar Yo estoy Con tres aquí, eh Si vienes Eh... Muy mal rápido Estoy pegándome con otro también ¿Cómo pasas? O sea Madre mía, tío Ya me podrían soltar los pantalones de diamante, ¿sabes? Sí, sigamos Se parecen más, hijo Lo mismo digo Claro, porque están entrando por ahí ¿Por dónde? Por aquí arriba, Kai Ya está Por ahí ya no pueden Ya anda, ya está, ya está ¿What? ¿Qué? ¿Dónde salen? ¿Hay más? ¿En serio? ¿What? A ver, hay que intentar Llegar a la tumba, tío Las tumbas no están las tumbas, tío Hay que alumbrar, eh Hay que alumbrarlo todo Sí, ¿cómo? O sea, es que no puedo, tío Tampoco Vale A ver, mi tumba, ¿dónde está? Esta es la tuya Vale, a mí la encontré Vale Voy a intentar pillar mis cosas, eh O sea Tengo que ser tan pelado Que no sé si podré Nos vamos ya, eh Y vos, pida tu casa y nos vamos O sea Recupera lo que puedas tuyo Y nos vamos Pero, pero ya O sea Dios, tío Es que esto Muy heavy, esto O sea, en serio Madre del amor hermoso, tío O sea Ahí tienes uno dentro Tienes uno dentro ¿Qué dices? ¡Ostras! ¿Cómo se ha colado? Hostia, ya sé por dónde se cuelan, tío ¿Sí? Ahora, tío Dentro de las jaulas Hay agujeros también Ah, amigo Vale Pues yo he rompido ya mi tumba ¡Oh! Vale, ahí está A ver, lo importante Dios Esto no lo quiero para nada Tampoco lo quiero El pico Pues la verdad es que Tengo ya muchas Así que esto fuera Esto fuera El rubí Vale El pico Las espadas Y las juntas Ok Pues más o menos Ya voy teniendo todo lo mío ¿Vale, hijo? ¿Tienes antorchas? Pues ponga antorchas o algo, tío Eh, no tengo No lo quiero Esto Estaño No lo quiero Vale Pues ya lo tengo todo Sí Esto por aquí No tengo Tengo mechero Si quieres alumbrar Pero creo que ya está Mechero ahí fuera O sea Tampoco tengo ¡Dios! Estoy rodeado O sea Vale Tipo No puedo salir Eh Creo que vamos a despedir por aquí ya Y haremos un par arriba ¿Vale? Tal cual suena Un par arriba normal De los de UHC Y nos vamos a ir Porque esto es imposible Y está siendo muy hardcore Vamos a volver ¿Vale? Vamos a volver con ¡No! ¿Tapa? Vale Vamos a volver con más gente ¿Vale? Aquí Porque es muy complicado Como veis pasarse esto Así que no os preocupéis Por aquí despido yo el episodio Ya sabéis que un like Se ha apreciado un montón en este vídeo Porque está siendo muy complicado Eh Básicamente eso Aquí nos suscribimos con Ipo Un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Adiós!